Con su venia, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, ya llevamos cuatro días discutiendo, proponiendo, y de verdad es tristísimo ver que nada de lo que aquí se habla se discute. Entendemos que todos tienen pues una línea que seguir o alguna voz a la que le hacen caso, pero deberíamos entender que aquí venimos a discutir, venimos a trabajar, no venimos solamente a celebrar cumpleaños. Yo lo que les pediría es que tomáramos en cuenta sobre tres temas muy importantes que tenemos en el país. Dos en cuestiones económicas y otro en salud. En primer lugar, desaparecieron los microcréditos. ¿Los microcréditos para qué servían? Pues para ayudar a todas esas pequeñas familias o esos emprendedores que lo que buscaban era sacar adelante su negocio, que lo que buscaban era que su tortillería, que su abarrotera, que cualquier negocio pequeño que tenían pudiera salir adelante y más después de esta pandemia tan complicada. Ahorita es cuando más deberíamos estarlos apoyando. Es increíble que de los entre 6 mil y 20 mil pesos que se les daban de apoyo no exista un solo peso actualmente para apoyarlos. Hay que pensar de verdad en esas personas que todos los días salen a la calle para llevar la comida a casa de sus hijos y que ahorita no tienen ningún apoyo después de esta pandemia. En segundo lugar, les quiero platicar algo que ya se ha tocado varias veces aquí en esta tribuna, los pueblos mágicos. Creo que si el presidente y todo el partido y sus seguidores han hablado del desarrollo sustentable, el desarrollo de las comunidades, pues deberían de estar apoyando a los pueblos mágicos. Desde 2018 que se retiró el apoyo que se les daba, estos pueblos mágicos se quedaron desamparados. Hay 132 pueblos mágicos y en Jalisco tenemos 9 que son Tequila, Jijic, Mascota, Talpa de Allente, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Lagos de Moreno y uno que yo represento que es Tlaquepaque. Todos estos pueblos mágicos están esperando ayuda y apoyo porque no tienen cómo subsistir y menos el apoyo en cuanto al turismo que necesitan para atraer a la gente y más a nosotros como mexicanos que tenemos que ir a apoyar ahí, a la gente que está ahí en nuestros pueblos. Ojalá que pudieran considerar esa parte. Y por último me gustaría también que consideraran las vacunas para las niñas y los niños de este país, los adolescentes también. Ya lo han dicho muchas veces que no están interesados o no quieren vacunar a muchos de ellos, pero tenemos que pensar a futuro la importancia que tiene para todas las niñas y niños que estén vacunados para salir adelante. Pero sobre todo también que pensemos en todo las repercusiones porque aquí no se ha hablado de las repercusiones que tiene el post-COVID. No hay ningún plan para después del COVID ni psicológico ni de acompañamiento para las personas que lo sufrieron. En la bancada naranja lo hemos hablado y lo estamos impulsando y ojalá que pudiéramos tratarlo. De verdad, trabajemos y legislemos por México. Muchísimas gracias.